Y ahora vamos a conocer la reacción de los sindicatos españoles que a raíz de la muerte de Eliazar se han involucrado también en la demanda de condiciones dignas y justas de trabajo para todos los migrantes en España. Cindy Regidor habló también con Emilio Terrón, secretario del sector agrario del Sindicato Español de la Unión General de Trabajadores UGT. En España, a raíz de la muerte de Eliazar Blandón, han ocurrido una serie de manifestaciones en diferentes ciudades. Este domingo 16 de agosto se dio una en la ciudad de Sevilla y estas son las reacciones de algunas de las personas que participaron de la concentración. Los nicaragüenses venimos primero porque estamos salvando nuestra vida. Nosotros no abandonamos el país porque queremos. Y Eliazar y muchos nicaragüenses y muchos de los que están aquí tuvieron que huir de Nicaragua porque si no huían, perdían la vida. Perdían la vida por tener, simplemente por expresar, por manifestarse en contra del gobierno. Y queremos dejar claro, los nicaragüenses en Sevilla queremos ganarnos la vida dignamente. Queremos ganarnos la vida como buenos trabajadores y como buenos ciudadanos. Realmente me he indignado muchísimo con la situación del compañero Eliazar. Y lo he seguido a través de la prensa y estoy convencida que también desde mi sindicato pues esto se ve efectivamente como una situación terrible y una afrenta espantosa. Esto es lamentable y tenemos que ver que si se sañan con todos los trabajadores, con el sector, con el colectivo inmigrante, aún más. Hay mafias, hay determinadas organizaciones donde se ha externalizado el trabajo en el campo, donde el empresario agrícola se lava las manos como pilato y le deja a empresas auxiliares, empresas de servicios, que bueno, pues tratan los trabajadores pues con jornada el doble de la estipulada y cobrando pues menos de la mitad de lo estipulado. Es incierto que el campo no esté regularizado. Existe normativa, existe convenio colectivo y existe lo que pasa es que no se cumple. Se están cumpliendo verdaderas irregularidades y lo que tenemos que luchar es que se cumpla la norma y la ley. No he nacido en Nicaragua, pero para mí Nicaragua es mi segundo país de adopción. Hay una serie de personas que se dedican a contratar, a subcontratar y lo que hace es contratar y subcontratar en condiciones muy precarias a compañeros nicaragüenses, a hermanos nicaragüenses que finalmente se ven abocados a trabajos duros de 12, 13, 11 horas con un sueldo paupérrimo. Por tanto, yo creo y lo digo como profesor universitario que debemos de decir basta. Justamente en esta protesta ocurrida, el domingo pasado estuvo presente Emilio Terrón. Él es el responsable del sector agrario de la Unión General de Trabajadores FICA a nivel estatal, un sindicato español. Gracias por acompañarnos, Emilio. ¿Qué ha sucedido tras la muerte de Eliazar Blandón? La noticia acaparó los medios nacionales en España y también los medios internacionales. ¿Qué reacciones ha habido en la sociedad española? Bien, de parte de la sociedad española ha habido unos actos de repulsa, de crítica, porque estamos viendo que en los últimos años, en los últimos tiempos, también debido a la pandemia que tenemos, han vuelto muchos hombres y mujeres al sector agrario. Y, evidentemente, esto está conllevando que haya empresarios y empresarias del sector que se estén aprovechando de los trabajadores y las trabajadoras, y máximo cuando son trabajadores de otros países que tienen una necesidad más grande de poder trabajar para poder llevar a sus familias el sustento, el salario. Pero, evidentemente, la sociedad española ha tenido repulsa constante durante varios días sobre la muerte del compañero. ¿Qué tan frecuentes son los casos de precarización del trabajo entre migrantes indocumentados en España en el campo? ¿Cuáles son las cifras? Bien, no tenemos cifras correctas sobre la cantidad de trabajadores o trabajadoras indocumentados que trabajan en el campo. Sí que es verdad que hay bastantes asentamientos, es decir, grupos de trabajadores y trabajadoras que viven en situaciones inhumanas, es decir, donde tienen chabolas de plástico, y que ahí hay una gran parte de trabajadores, hay un gran nido de hombres y mujeres que trabajan en el campo de forma irregular. Pero vamos, con esto, desde UGT FICA, estamos combatiendo, hablando con el gobierno para crear normas y aplicar leyes para que esto no siga ocurriendo. ¿Qué medidas han tomado hasta ahora las autoridades sobre el caso de Eliezer? Su jefe fue señalado de haberle dejado sin atención médica y que lo expuso a condiciones infrahumanas, pero ha sido puesto en libertad condicional. ¿Cree usted que el caso quedaría en la impunidad? No, estoy convencido de que el caso no va a quedar en la impunidad. Evidentemente en España hay una ley, es verdad que cuando han ocurrido los hechos de que han dejado al compañero prácticamente muerto en las puertas del hospital, pero afortunadamente se ha detenido al empresario. Y esto lleva unas declaraciones que cuando le toman declaración el juez sale en libertad, pero ahora hay un proceso de juicio que acabará, no sabemos cuándo, a lo mejor dentro de un año o menos de un año, donde estoy seguro y estoy convencido que va a salir culpable. Lo que pasa es que desgraciadamente estas cosas se arreglan con dinero. Al final le ofrecerán una cantidad económica de dinero a la familia del compañero fallecido y ahí quedará la historia del compañero, hasta ahí llegará la historia del compañero. Y nosotros siempre lo que estamos pidiendo es que independientemente que haya una indemnización económica a los familiares del compañero fallecido, también tiene que haber penas de cárcel, porque si no hay penas de cárcel al final a estos empresarios les da igual y siguen haciendo estas malas artes en contra de los hombres y mujeres del campo. ¿Cuáles son las dificultades legales que existen en España para defender los derechos de los trabajadores migrantes? Por ser indocumentados, ¿será que el caso de Eliezer será más difícil de abordar legalmente? Claro, lógicamente, cuando nos estamos encontrando con trabajadores y trabajadoras indocumentados que no tienen documentación, eso a las autoridades le cuesta mucho más trabajo de poder demostrar dónde estaba ese hombre, cuánto tiempo llevaba trabajando, porque después ocurre que tienes que demostrar ante el juez los compañeros que trabajaban con él, dónde trabajaban, cómo trabajaban, y eso después va haciendo una bola que va costando más trabajo. Pero evidentemente nosotros desde el sindicato, como les decía el otro día a los compañeros nicaragüenses que estuvimos con ellos en una concentración, el sindicato está a disposición de los compañeros y compañeras de todos los países que vienen a trabajar en España para darle asesoramiento, para que nos digan dónde están trabajando. Nosotros no les decimos que nos lleven ellos, que nos llamen de forma oculta y nosotros vamos a los centros de trabajo y así podemos evitar que ocurran estas desgracias. Leyendo en los medios de comunicación locales de España acerca de situaciones parecidas a las de Eliezer, me encontraba con el término piratas del sector agro. ¿Qué son los piratas? Fui yo el que empezó a sacar esa palabra en el sector agrario porque los piratas son los que se aprovechan de estos trabajadores indocumentados y no solamente de los trabajadores indocumentados, también se aprovecha de los trabajadores documentados. Estos son unos intermediarios que hay entre las empresas, entre los dueños de las fincas. Esta gente lo que hacen es aportarle trabajadores, hacen las mismas veces que una empresa de trabajo temporal y lo que hacen es que controlan unos grupos determinados de trabajadores y trabajadoras que lo van aportando a las empresas y lo que se dedican es a llevarse una comisión de dinero. Y por eso yo les digo que son piratas del sector agrario. Y esto es lo que estamos combatiendo en España y esto es lo que le pedimos siempre a la patronal española del campo, que esto hay que evitarlo. Esto no puede continuar así, para que no ocurran hechos desgraciados como del compañero de a mí. Son los que propician la precarización del trabajo. Claro, efectivamente. Estos son los que propician la precarización. ¿Por qué? Porque el propietario principal del centro de trabajo lo que hace es que llama a este pirata para que le aporte trabajadores. Y el salario no llega directamente de la empresa matriz al trabajador, sino que hace de la empresa matriz, va a este pirata y este es el que le hace un derrame pequeño para los trabajadores. Y bueno, pues suele quedarse a lo mejor en torno al 40 o el 50% del salario diario para ellos. Don Emilio, ¿cuáles son las demandas de ustedes como sindicato al Estado español? ¿Cree usted que habrá un antes y un después tras la trágica muerte de Eleazar Blandón? Evidentemente, en los últimos años hemos avanzado bastante en el tema del sector agrario, pero sí que en España, pero sí que es verdad que todavía nos faltan unas cositas pequeñas para cerrarle el círculo a estos piratas, para cerrarle el círculo a estos malos empresarios. Sí que es verdad que tenemos que decir que no son todos los empresarios malos, pero sí hay una gran parte. Y nosotros lo que le estamos pidiendo a la patronal del campo es que salgan a la calle diciendo, fuera estos empresarios de mi sector porque son malos y porque nos dan una mala imagen. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!